¿Qué tal amigos? Un día más aquí para explicaros otro concepto sobre seisillos. Hoy una nueva combinación que vamos a conocer y vamos a utilizar por todo nuestro set a modo de film. Así que bueno, vamos a ello y como siempre explicaré la figura de una manera lenta para que podáis ver dónde están todos estos golpes y luego le intentaremos dar el sonido adecuado para poder utilizar en un film y en una situación real donde pondremos un compás de ritmo y nuestro compás de seisillos. Gracias por ver el video. Bien, como siempre espero que hayáis disfrutado, que intentéis practicar en casa el concepto que os he traído hoy y sobre todo que si tenéis alguna pregunta, pues bueno, no dudéis en escribirme y en cuanto pueda os escribiré. Así que bueno, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!